Muy buenas mundiales, bienvenidos al canal de World for Arts y aquí estamos con el capítulo 7 de este Mortal Kombat X o Mortal Kombat X, la secuela del Mortal Kombat 9, como ya sabéis, de la anterior generación de consolas, en el que controlaremos al guerrero Shirai Ryu, del grupo este de ninjas de la tierra, Takeda, Takahashi Takeda, el hijo de Kenshi, este personaje nuevo, bueno, los dos son personajes nuevos, pero Kenshi en principio, el primero que vimos al principio del juego era un personaje nuevo, y esta familia de telepatas, es toda interesante, así que bueno, por eso me interesa mucho controlar a este Takeda, porque tiene esos poderes, así que es un personaje nuevo, así que puede que me guste, la verdad. Así que bueno, para empezar un poco el capítulo voy a recordar un poco lo que pasó en el anterior y a ver cómo, para conectarlo un poco ya a este, para los que no hayáis visto el anterior capítulo. En el capítulo 6, este es el capítulo 7, el capítulo de Takeda, el episodio 6, controlábamos a Debora, la segunda al mando de Kotal Kahn, del ejército del mundo exterior. Que estábamos con el grupo de chavales de la nueva generación, como lo llamo yo, y con Kotal Kahn, que acaban de recibir la información del paradero de Milena, así que deciden ir Debora y Kashi a coger el amuleto y ocuparse de Milena, tanto secuestrarla o lo que sea. Pero en el primer combate de Debora nos sitúa cinco años después de ese momento, cuando están Kotal Kahn, Rai Style, como su apoyo más fuerte, por así decirlo, y hablando con la propia Debora sobre el intento de unión entre los dos personajes para empezar, comenzar la revolución contra Milena, que se ha hecho con el trono del mundo exterior después de la muerte de Shao Kahn, pero ellos no están de acuerdo con su forma de gobierno, entonces lo de siempre. Esa forma de pensar les hace ya rebelarse. Y resulta curioso porque luego, cuando consigue el trono de Kotal Kahn, los rebeldes son los de Milena, o sea que es un poco contradictorio esa parte. Pero bueno, consiguen el apoyo de Debora, y cuando llega Milena y le descubren, pues tiene a su lado a Ermac, uno de los personajes del Mortal Kombat 9, y a Baraka, que junto a Rai Style, son dos de los personajes más míticos de la saga también, dos de los combatientes de todos los juegos, siempre salen en todos. Y llega el momento de la batalla y Ermac se pone del lado de Kotal Kahn porque tampoco está de acuerdo con la forma de gobierno y ahí empieza la batalla. Entonces están solo Baraka con su ejército de Tarkatanos, que son los de su especie, y contra Milena. Entonces Debora se encarga de luchar contra Baraka. Le vencemos y pasa de una de las escenas más duras de la saga en sí. No sé si, vamos, con lo que ha pasado ya ahí, pues se acabó lo que se daba. Llega Kotal Kahn después de la pelea, va al balcón y le señala con el dedo el típico gesto del emperador Julio César cuando estaba en los juegos de Coliseo Romano, hacía el gesto de indicar si el gladiador vencedor tenía que perdonar la vida al vencido o a la muerte. Hacía un gesto con el dedo pulgar hacia arriba para decirle que dejaba vivir y el gesto hacia abajo, el pulgar hacia abajo para indicar la muerte. Entonces le indica con el pulgar hacia abajo a Debora, entonces le indica que le mate. Y nos hace hacer un movimiento de Quick Time Event, de estos dos botones, pero esta combinación de botones es una serie determinada de un movimiento típico de los juegos de Mortal Kombat que se llama Fatality, que es uno de los movimientos más sangrientos y macabros que gusta ver pero no gusta ver a la vez. Da mucho asco. Los Fatalities son así y los Brutalities también, hay varios movimientos especiales pero los Fatalities son uno de ellos. Y justamente Fatality provoca la muerte del vencido, así que lo que hizo Debora es con dos de sus pinzas, con una le atravesó el cerebro, se lo arrancó del cuerpo y con la otra el corazón, lo mismo, se lo saca del cuerpo y lo estrujan, lo estuja con las manos y lo destruyen. Entonces ahí muere Baraka, uno de los personajes míticos de la saga y que no se le ha dado mucha traba en este juego, la verdad. Eso queda un poco ahí metido con alfileres, eso es verdad, eso de Baraka. O sea, que ya aparezca en un combate y ya muera. O sea, no le ha aparecido en todo el juego y ahora aparece y muere. Digo, joder. La muerte en sí es macabra pero el personaje pues me da pena porque me gusta y porque tenía mucha continuidad en los juegos que aquí no ha tenido, así que por esa parte ya queda un poco decepcionado pero por la muerte en sí me ha gustado por la brutalidad. Al final capturamos a Milena, nos lo hacemos con el poder, lo que no sé es qué pasa con después, porque no sé cómo se libera a Milena. No sabemos cómo recuperar el amuleto de Sinox ni nada. Eso se queda ahí. Y volvemos al presente con Kashi, ya llegamos al campamento, nos encontramos con Rain, con este Ereniano que estaba al lado de Milena en la guerra civil cuando estábamos con Kotal Kahn en el segundo capítulo. Y con Tania, que es otra de las secuaces de Milena. Y luchamos contra ellos dos, les hemos vencido, casi se queda inconsciente por culpa de Tania. Luchamos contra Tania, la vencemos y justamente cuando estamos intentando abrir el cofre que tiene el amuleto dentro, llega Milena, luchamos contra Milena, la capturamos y la llevamos ante Kotal Kahn y recuperamos el amuleto. Ya después de ahí, Kotal Kahn... Bueno, Milena pide la muerte de ella para que se haga una con su padre, y ya Kotal Kahn le cede dos honores a Debora, de que de su muerte es como su verdugo. Y otra de las muertes de este juego se produce aquí, del personaje Milena que apareció en el Mortal Kombat 9. Bueno, se le ha dado un papel importante aquí en este juego, como la líder de la revolución contra el mundo exterior, pero yo pensaba que va a salir más. Un poco más, no sé. Es que hay personajes, hay muchos personajes también, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. Pero, no sé, personajes así importantes hay que sacarlos más. Vale, que hay que dar reda suelta a los nuevos también, pero que los nuevos, si van a sacar a los viejos, pues... O a los de antes, pues que saquen a la justa manera, porque si no, va a ser un poco desproporcionado también. Como lo que ha pasado con Baraka, es que Baraka no ha salido en todo el juego, y a salir le matan. Eso queda ahí. Aunque Milena ha salido un poco más, y bueno, estoy más contento con ella, con lo que ha salido, pero bueno, la muerte ha sido también súper macabra, porque Debora se acerca a ella, le da un beso, le suelta a todos los bichos que puede soltar, porque ella tiene el poder de soltar cualquier bichejo, insecto, lo que sea. Y los bichos por dentro se comen la carne, se comen todo, hasta dejarla en los huesos. Y eso se queda ahí, uff, mítico. Y ahí está esa muerte de Milena, que da igual de asco, o sea, que las muertes aquí van a dar asco. Eso lo estoy viendo. Así que nada, muerte de Milena. Y después, casi el grupo se decide ya volver a la tierra con el amuleto, pero Kota Khan, como podía haber sido previsible, le captura al grupito, se queda con el amuleto, como cualquier villano que se queda cualquier objeto, para el mal y para utilizarlo cuando le dé la gana. Y justo después, en la escena siguiente, se nos revela que Debora es una espía enviada por Sinox o por Quan Chi, así que trabaja en realidad para el dios, el anterior dios antiguo, Sinox, o sea, que es una traidora que solo quiere el amuleto para llevárselo a Quan Chi y que pueda sacar a Sinox del amuleto. Entonces, en la escena siguiente, nos sitúa en el transporte del amuleto y tal, y está Debora con dos guardias y los mata, o sea, se revela, los mata y coge el amuleto para a continuación llevárselo a Quan Chi. Vale, ya estas escenas son un poco más de historia. En la siguiente, se nos sitúa en la granja de Jax, ya después de mucho tiempo, Jax se ha retirado de las fuerzas especiales, llega Sonya, Johnny Blade, para hablar con él, después de tanto tiempo, y con Johnny Cage, pero Johnny Cage aparece después, justo al final de la escena, pero Sonya Blade habla con Jax para intentar convencerle de que vuelva a la guerra, a la batalla, para ayudarles. Según ella, va a estar de observador, pero no creo que esté de observador, porque conociendo a Jax va a querer entrar en acción, seguro. Así que nada, como he dicho, luego aparece Johnny Cage, para verse también, y luego, en la escena final del capítulo, están en las jaulas, o en las cárceles, el grupito, el chavales, la nueva generación. Se hablan un poco entre ellos, entre sus situaciones familiares, cómo crecieron, qué diferencias hay entre ellos, entre sus modos de crianza, y sus crecimientos, y bueno, cuando llega un guardia, pues Takeda, con sus poderes mentales, consiguen dejarle dormido, o dejarle inconsciente, así que consiguen salir de ahí, y aquí ya empieza el capítulo 7, con Takeda, a ver qué tal existe el personaje, porque es nuevo, y tengo bastante hype, por ahí, cómo son sus poderes, como con los demás nuevos, así que vamos allá, con el capítulo 7. Esto es un flashback. Scorpion. En su forma humana, ya. Bueno. Ríndete. Bien hecho. Ahora eres Chuyin. Me honras, maestro Hashashi. En entrenamiento. Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Ryu. Pero, el clan es mi familia. Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre. Yo no tengo padre. Sí lo tienes. Y está orgulloso de ti. Un Chuyin en tiempo récord. ¿Sabías que venía? ¿Y no has dicho nada? Porque sabía cómo reaccionarías. Así. Takeda. Tu padre no es tu enemigo. Diez años. Ni visitas. Ni nada. Me abandonaste. No te abandoné. Era un niño. Mi madre. Acababa de morir. ¿Y vuelves ahora? ¿Crees que puedes aparecer como un padre orgulloso? Hijo, yo... Vete al infierno. No soy tu hijo. Uf. Pelea, pelea. Guau. 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 Pero bueno. Joder. Oh. Qué cebada. No prometes mucho. Con eso. Buena. Me gusta. Me gusta este momento. Oh. Buena. Oh. Buena. Con una patada abajo. Le derroto. Buena. 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 Oh. Oh. Buena. Ataque especial. Para terminar la pelea. Déjame. No. Qué que hace lo del aire. Guau. Bueno. Levántate. Quiero derribarte de nuevo. Basta, Takeda. Kenshi no te abandonó. Te trajo aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre. Ella. Murió en un accidente. Esa es la historia que le pedí al maestro Hasashi que te contara. Pero lo cierto es que a tu madre la mataron asesinos del dragón rojo. El objetivo era yo. Xochin fue la víctima. Hijo de perra. Fue por tu culpa. Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del dragón rojo. Son ellos los que no tienen honor. No debiste esconder la verdad. Habrías ido por los asesinos de tu madre sin estar listo. No podía arriesgarme. El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha. Ha llegado el momento de completar tu formación. ¿Cómo lo has hecho? Somos telépatas. Es un don familiar. ¿Puedo leer las mentes? Con entrenamiento sabremos cuál es tu capacidad de real. Y luego iremos tras el dragón rojo. Juntos. Volvemos al presente. Erron Mack. Erron Black. Esto es obra de devora. Es incuestionable. Solo ella provoca heridas como esas. Esa devora es una caja de sorpresas. La pregunta es... ¿Está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda. Nos ha pillado. Muy bien, chicos. Formación normal en rombo. Takeda, tú vas delante. Jackie, a la retaguardia. Kunjin, desde la I. Muy bien. Los habitantes de la Tierra. Debora los ha liberado. Free time event. Oh. ¡Vaya! ¡Ah! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Oh! 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 Oh, a ver Oiga ahí ¡Wow! ¡Qué buena! ¡No! ¡Uy! ¡Oma! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Que voy a hacer ataque especial! ¡No, hombre, no! ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Era por ser nada! ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Toma! ¡Hombre! Ya está bien de tanto mundo exterior Entiendo mejor por qué se retiró mi padre Encontraremos a Deborah Y al amuleto Vamos Despertarán pronto ¿Debora? ¿Con los de la tierra? Ella robó el amuleto Y los ayudó a escapar Nos ha traicionado por el dios del trueno Eso me hiere, Deborah Va a atacar la tierra Preparad las legiones Vamos a la tierra Le arrancaremos el amuleto A ese demonio de Raiden ¡Oh! Estamos bien No parece que nos sigan ¿Averiguasteis hacia dónde se dirigía Deborah? Creemos que al mar de la sangre ¡Mierda! ¿Padre? Viene hacia aquí Por Quan Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quan Chi lo hizo construir Cuando íbamos a invadir el mundo exterior ¡Genial! ¿Padre, qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y ahora quién es sobreprotector? Sé que piensas que tienes... Bueno, bueno Vamos a controlar a Jack O sea que no vas a ser un observador Capítulo 8 Ya hemos terminado el capítulo 7 Con Takeda No ha sido un episodio muy... Productivo Que se fiera a tramas Y nos han presentado al personaje de Takeda ¿Cuál fue su pasado? ¿Qué pasó con su madre y con su padre? ¿Por qué desapareció su padre? Bueno O sea, aparte del principio está bien En ese flashback Pero luego ha sido batallas contra Erron Black Contra Reptile Y contra Ermac Ha sido... Tampoco ha sido muy... Tampoco ha dado mucho la historia, vamos Luego al final sí Que Kotal Kahn decide atacar la Tierra Porque creen que ha sido... Bueno, creen que Deborah está con Raiden Está con nosotros Con el bando de los de la Tierra De los luchadores de la Tierra Pero no Ahí se están equivocando Pero igual ¿Cómo se lo creen? Pues se van a la Tierra A quitarnos el amuleto Que creen que le tenemos otros Y bueno Ya al final Vemos que Jax está en el infierno Ya Ha aceptado a participar en la batalla Pero Como nos dan a ver Vamos a controlarle Así que no solo va a ser observador Sino que vamos a luchar con él Así que bueno Tengo que comentar mucho De este capítulo Al principio Vemos lo de la madre Que murió por Para salvar al padre Y Por el clan del dragón rojo Que nunca se había mencionado hasta ahora Y el padre pues Decidió darle El hijo a O sea Dio dar En adopción Decidió dárselo Al maestro Hasashi O sea A Scorpion Pues llamarlo Scorpion Y Para que este Le Le entrenara Y se preparara Para ser un Shirei Ryu Uno del clan Así que al final Después de tanto tiempo El padre reaparece Se queda Se queda asombrado No le gusta Que aparezca ahora Y es por eso Luchamos contra Su Contra Kenji Y nada Bueno Esa parte De Kenji Con su hijo Que se Reconcilian O se empiezan a reconciliar Y ya está Esa parte Bueno La madre Que ya está contada Y luego Le da lo de Kotal Kahn Que al final Vaya a la tierra A destruirla O Bueno Vaya a la tierra A quitarle la muleta A Raiden Ya están En busca del tesoro En busca del amuleto Así que bueno Voy a dejar este capítulo aquí Capítulo 7 Entraremos en el capítulo 8 En el vídeo siguiente Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like Si os gusta Esta serie de Mortal Kombat Si queréis seguirla Y difundirla Por cualquier lado Para La gente pueda suscribirse al canal Y pueda seguir esta serie de vídeos Si les gusta También Y gracias por el apoyo Y gracias por el apoyo Que me podáis dar Y todas las reproducciones Que podáis también Muchas gracias Dadle a la campanita De notificaciones Para cualquier cosa Para estar atentos A cualquier vídeo Que suba Y podáis verlo al instante Si os gusta la serie Y todo lo que pueda subir Y tenéis ahí abajo En la descripción En la descripción del vídeo Tenéis el enlace A mis redes sociales Para que me podáis seguir Y estar atentos A cualquier cosa Que suba en Instagram Y en Twitter Para que os pueda avisar De los vídeos Que vaya subiendo Y cualquier cosa Que me queráis poner Ahí en un tweet O lo que sea O en Instagram En un direct Y luego ya Dejad las cosas Que queráis comentar En la caja de comentarios Del vídeo Así que bueno Muchas gracias por todo Mundianos La verdad es que Esto está siendo Bastante interesante Me está gustando mucho Este juego Hay buenas cosas Que me deseaban Pero bueno En general Les estoy hallando Bastante bien Lo que es la trama Y bueno La verdad es que En el Mortal Kombat 9 También tenía Buena trama No había cosas Tanto decepcionantes Como aquí No he decepcionado tanto A lo mejor salía Hacía un poco lenta Un poco aburrida a veces Pero Pero bueno Aquí es como que Ya como ya conocemos A los personajes Pues ya es un poco más fácil Ya hay poca Hay menos cosas Que decepcionan Así que bueno Muchas gracias por todo Nos vemos en el siguiente capítulo Capítulo 8 Con Jax A controlar a este Agente Que ha vuelto A la pelea Así que Nos veremos en la próxima Mundianos Hasta otra Música 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 Música